11 de la mañana, 36 minutos, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos y bienvenidas a El Furgón de Cola por Correo del Sur Radio. Muchísimas gracias por estar en nuestra compañía. Hoy una jornada de bloqueos, Álvaro dice las mil esquinas serán mil, deben ser más, porque en realidad los profesores han salido por todo ello y al parecer de manera militante están cumpliendo con esta medida de presión que en algunos sectores no dejan pasar a un solo motorizado, ni motos, ni vehículos de cuatro ruedas, ni peor todavía, de más ruedas. Alex, ¿cómo estás? Buen día. Sí, solo dejan pasar a la gente que les lleva salteñas, creo. Pero bueno, buen día, querido Paya. Estás con alergia, hermano. Algo, algo, algo por ahí. Algo de alergia. Yo pienso que es alergia a los bloqueos. A los bloqueos, a algún político, tal vez. Te has acercado demasiado a algún político, hermano, y eso es contraproducente para la salud. Hay algunas cosas que... Además se acercan, se acerque mucho a un político, porque les puede dar alergia. Entonces eso es contraproducente para la salud, señores. Entonces tal vez en una entrevista, algo hiciste, te acercaste mucho y obviamente va a salir roncha, obviamente. Bloqueos más políticos, no jodas. Esa es una mala combinación, ¿no? Para la salud. ¿Cómo se expresa esta alergia? Es un constante chorrear de la nariz y eso yo no sé por qué. Anoche, anoche, anoche me pasó algo así. Hoy en la mañana igual, en la noche de pronto paró absolutamente todo. Alex. Bueno, queridos. Entonces, como había dicho nuestro querido alérgico Paya, hay bloqueos, hay bloqueos en toda la ciudad, se lo han tomado en serio. Por supuesto, los maestros ahora sí desafían frontalmente al gobierno con una medida que es contundente, por lo menos aquí en la ciudad de Sucre, suponemos que también en el resto del país. No le voy a echar ni luces ni sombras a lo que están haciendo en este momento los profesores, es decir, a las razones por las cuales están movilizadas. Todos sabemos que en este país hay muchas carencias estructurales, muchas carencias, muchos sectores sufren de esas carencias, de cosas que les faltan en términos de economía, en términos de planificación, en términos de atención. Eso es verdad, no es solo la educación la que sufre. Somos un país en definitiva muy pobre, eso es claro y muchas veces como aquí lo hemos analizado, un país con una institucionalidad bastante débil. Entonces es obvio que dentro de todas las, de todas las, los reclamos, toda la tensión que sugiere los maestros, tienen razones también pues por movilizarse. Igual el Estado, es decir, el Estado lo que tiene que hacer en estos casos es lo que está llamado a hacer, es decir, intentar siempre el acercamiento, la negociación dentro también de las posibilidades que tenemos como un Estado débil, un Estado pobre, etcétera. Entonces ambos, ambos sectores, pues el gobierno, tanto el gobierno que tiene la obligación de llevar adelante la nave del país, no es cierto, cómo los maestros tienen que ser también autocríticos y saber hasta dónde es razonable y hasta dónde no puedes llevar adelante este tipo de paralizaciones que no solo molesta al gobierno o también a los, sino a toda la población, querido. Hay ahí las palabras de reflexión de Alex. ¿Por cómo se llamaba? Es decir, el momento de reflexión. El hermano Pablo. ¿Cómo era? Un momento de reflexión por el hermano negro. Ahí está. Por el hermano Pablo. Entonces, claro, las demandas, suspensión de la aplicación de nuevos contenidos de la malla curricular, congreso de educación. A ver, pero no, pero a ver, la primera, a ver, ¿a quién se le ocurre pedir que se suspenda la aplicación de los nuevos contenidos de la malla curricular? Solamente a los profesores. ¿Y por qué se les ocurre eso? Porque en realidad no quieren introducir nuevas lecciones, nuevos temas, nuevos contenidos. Y ante esto, ¿cuál es la excusa? Que primero necesitan capacitación. Vuelvo a reiterar, como ya lo había dicho la anterior vez, este tipo de temas no necesitan mayor capacitación que el mismo interés del maestro. No son cosas difíciles, no son cosas del otro mundo, nada de eso que simplemente se le puede... Ahora, dentro de esto es posible que algunos sí, puede ser que sea muy complicado con esto de decir que si tienes que enseñar inglés o qué he hecho allá, pero otros temas que sí puedes aplicarlo. Pero el hecho de que sea así tan tajante la demanda que diga la suspensión de la aplicación de los nuevos contenidos de la malla curricular no condice con los tiempos modernos que estamos viviendo definitivamente. Porque hasta la fecha, desde el Magisterio Urbano Nacional, departamental, local, comunitario, barrial, de lo que quieras, no ha salido nunca una propuesta en el sentido de decir ¿por qué no introducimos estos nuevos temas porque creo que es necesario para que aprendan los alumnos? No. Lo que nos muestran, lamentablemente, con esta petición, con esta demanda a los profesores, es simplemente su actitud de no hacer absolutamente nada en el sentido de la innovación. Y eso, ni vos ni yo pienso que debemos aceptarlo. Debemos ser exigentes, como exigimos a la universidad, como exigimos en cualquier trabajo, que nuestros trabajadores, que nuestros funcionarios sean proactivos y que empiecen a, pues, marchar con relación a los nuevos avances que tiene nuestra sociedad, nuestra tecnología, pero decir, a ver, textual, ¿qué es lo que dice? Suspensión de la aplicación de los nuevos contenidos de la malla curricular. ¿A dónde, pues? No, eso no se acepta. No acepto. Bueno, estoy de acuerdo. Es decir, es un asunto de sentido común, queridos. Es decir, el mundo ha cambiado, los sistemas culturales y de educación han avanzado, pero de manera horrorosa, con el cambio de la era tecnológica. Entonces, no podemos quedarnos así tranquilos y decir, bueno, aquí no ha pasado nada. Seguiremos dándonos más los contenidos del siglo XX. Y es más, ni siquiera del siglo XX. Una versión, digamos, atrasada del siglo XX. Entonces, es un asunto de sentido común. O sea, tienen que darle cabida y tienen que darle apertura al debate con respecto a esto. Y a un debate permanente. La educación, si fuera la educación en verdad, una educación que sea proactiva con los desafíos del mundo, los cuales se tienen que enfrentar las nuevas generaciones, entonces, escucha, tiene que ser una educación, pues, vital. Es decir, una educación que se retroalimente y que dialogue con los cambios, los retos y todo lo que sucede en esta sociedad trepidante. Porque vivimos en una sociedad trepidante. Ya ni siquiera es una sociedad moderna. Es la era de la... ya ni la postmodernidad. Es la post-tecnología, en este caso. Estamos hablando de inteligencia artificial. Y todas estas herramientas a las cuales están expuestas nuestros estudiantes. Y no puede ser, digo, nuestros hijos, nuestros sobrinos, etc. Y no puede ser que si nuestros hijos están expuestos todos los días, además están utilizando estas herramientas tecnológicas que tienen que ver con la educación. Es decir, los profesores estén, pues, o sea, los atrasen, ¿no? En vez de ubicarse al mismo... porque los estudiantes están en otra ya. Los que se están quedando atrás son los maestros. Están más atrás que sus estudiantes. Es que, claro, los alumnos les va a terminar enseñando y eso no puede ser. Ahora, Alex, a ver. La siguiente demanda dice, Congreso de Educación. El Congreso de Educación, ¿qué tendría que perseguir? ¿Cuál tendría que ser su propósito? Uno de estos, me imagino, sería hablar sobre los contenidos. Y para eso, me imagino que después hablarás sobre los ítems, sobre las infraestructuras, el desayuno escolar, qué sé yo. Un montón de temas que puedes abordar en un Congreso de Educación. Pero me imagino que en este Congreso de Educación también se va a hablar sobre la malla curricular. Pero, otra vez, la malla curricular es un elemento de contenido que necesita una innovación, una actualización de manera permanente, de manera constante. No necesitas esperar ya en estos tiempos, ciclos. Para nada. No necesitas esperar cinco años y después cambiamos porque debemos hacer primero un Congreso. Y después otros cinco años cambiamos y podemos hacer otro Congreso. No, entonces, debemos darnos cuenta de que estas cosas deben ser permanentes. Y hasta ahora, lamentablemente, la dirigencia sindical del Magisterio, que se duerme definitivamente en sus laureles respecto a este tema de los contenidos, no ha dicho absolutamente nada. Y cuando viene la propuesta del otro lado, reniegas, te enfureces, dices que no estás preparado, que necesitas capacitación, cuando en realidad ya casi todos los maestros, más los urbanos de nuestro país, es gente que ha pasado por una escuela de formación de maestros y que ya a estas alturas de la vida ha alcanzado un nivel de licenciatura. Esto te pone en el plano de que tienes que ser una persona que estés dispuesta a, pues, cambiar, introducir, actualizarte de manera permanente. No le hagamos un gran daño a nuestra educación poniendo este tipo de demandas, de peticiones tan absurdas. Te apuesto que si esto continúa así de fuerte, el gobierno va a terminar cediendo y diciéndoles, muy bien, lo dejemos así la currícula, no aumentemos nada, maestros sigan dando las clases como están dando y todos nos vamos al diablo. ¿Y quién va a ser el ganador? Claro, el que va a ganar va a ser el maestro o la maestra, porque durante este año y de pronto el próximo año, hasta que se realice un congreso, no va a tener un solo minuto para tener esa obligación de actualizarse, de buscar nuevas cosas, de investigar. Y qué bien, qué chochos, qué felices y demás. ¿Quién va a ser el perjudicado? El alumno, definitivamente. ¿Por qué? Porque en las unidades educativas privadas, ya los directores de los establecimientos, los dueños de los colegios, los mismos padres de familia exigen al maestro que se actualice. Y ahí el maestro, ¿quieres trabajar conmigo? Muy bien, estas son las condiciones. Actualización permanente y te pagamos tanto. De acuerdo, lo haces. Pero, como la plata la recibes del Estado, piensas que puedes hacer lo que te da la gana y cuando tienes una organización corporativa y puedes cerrar las calles y puedes parar la ciudad y presionar, piensas que nadie te puede hacer nada. Así es. Hay un desfase terrible entre la educación, lo que corre en la educación en el mundo moderno y las organizaciones que aglutinan y que piensan, digamos, la educación en nuestro país, como es este sindicato de maestros. Es decir, lo que dice Paya es verdad. El tiempo se ha comido, ¿no? Este tipo, el tiempo. Es decir, primero que se ha comido el tiempo. Es decir, la educación, las apps, los sistemas de inteligencia artificial a los cuales están expuestos nuestros alumnos se han comido lo que significa el tiempo. Es decir, ya no existe tiempo ni siquiera, ¿no es cierto?, para parar un momento. Hay que estar encima de la actualización y de ver qué es lo que están consumiendo nuestros hijos y cuáles son los instrumentos para poder acompañarlos a ellos en este mundo que es trepidante, ya lo dije. Entonces, no podemos estar con congresos de año en año, como dice Paya, mientras la tecnología, la educación y los sistemas de educación virtual van a mil por hora. Es decir, ya no existe eso. Y entonces, lo que se ha vuelto, digamos, desde el Estado y su relación con estos grupos de presión, como es el Magisterio Urbano, y en este momento se constituye un grupo de presión, son, de hecho, ya tienen una idea paquidérmica y también, además, son instituciones paquidérmicas porque caminan, pues, a un ritmo que el mundo actual no se los perdona. Es decir, el mundo va para adelante, los mismos estudiantes, nuestros mismos hijos ya tienen otro tipo de consumo cultural. Entonces, es imposible, ¿no es cierto?, que esto se pueda mantener como se está manteniendo en este momento, pues, Paya, ¿no? Que los maestros piensen que se pueden dormir 10 años, 20 años, y aquí no pasa nada dando el mismo texto, el libro de texto, qué sé yo, de matemáticas, gramáticas, lo que sea. Es decir, eso ya no existe. Es decir, eso ya es básicamente prehistórico. Entonces, el tiempo y la nueva era se ha comido este tipo de ritmo, este tipo de planteamientos, a los cuales quieren nuevamente retroceder los maestros o quedarse detenidos en una máquina del tiempo. Es decir, estos manes quieren invernar toda la vida cuando el mundo ahora ha cambiado absolutamente. Es decir, no pueden, ¿no?, ir a este ritmo cuando la educación y toda la tecnología y todo lo que ahora deben conocer nuestros hijos está yendo a un millón de años luz adelante, querido Paya. Es así. Ahora, en medio de esta situación, ¿es legal o no es legal un bloqueo? Otra vez, ¿no? Tenemos opiniones, señores. Mario Mostajo, buenos días, querido Mario, opina. Esta preparación debe comenzar en las escuelas de maestros y no tratar de imponer contenidos a los maestros. Dice, toda información a su tiempo. Pero, ¿cómo es esto no tratar de imponer? O sea, ¿quién es el dueño de la educación? ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene esa función de decir? Claro, ¿quién tiene la función de decir, no, ahora este contenido no va y va esto? ¿Quién tiene esa responsabilidad? El maestro, ¿tiene esa responsabilidad el maestro? No, no tiene la responsabilidad esa el maestro. Tiene el Estado, o sea, la política de educación. Y eso es como decir, el dueño, el dueño tiene esa responsabilidad. Y en este caso, querramos o no querramos, el dueño es el Estado, el dueño es el gobierno, el dueño el que maneja la educación es el gobierno y tiene esa responsabilidad. Ahora, lo que ellos propongan no quiere decir que también se tiene que aplicar todo a rajatabla, pero lo importante es que tienes que estar en principio abierto, abierto, agarrar y decir, sí, me parece bien, lo presentaremos este tema de esta manera o este tema de otra manera, o este tema, por ejemplo, como el que estaban queriendo introducir, aquel que estaba referido a los hechos de 2019 y haciendo ver desde la óptica del gobierno, introduciendo este contenido en la educación, como que durante ese tiempo hubo un golpe de Estado, cuando en realidad, en ese entonces, los movimientos ciudadanos de las ciudades, los que se movilizaron, eran justamente padres de familia de áreas urbanas. Entonces, no puedes, eso, por ejemplo, yo estoy plenamente de acuerdo en que eso quiere quedar fuera definitivamente porque tiene un tinte político muy grande y además de eso no puedes pretender desde el gobierno decirle, por ejemplo, a las gentes de las ciudades que eso ha sido un golpe cuando en realidad vos mismo estabas participando. Y digo vos porque en realidad era un movimiento que se generó en las ciudades y mucha gente se ha prestado o ha apoyado esa situación, ¿no? Bueno, entonces, pucha, tratemos de evitar o no, o no ser, no caer así en una situación permanente de una educación anciana, ¿no es cierto? Porque eso es lo que parece esto, que es una educación que ya no se puede mover, que es una educación que no ve hacia el futuro, sino hacia el pasado fundamentalmente y eso sí es grave para un país y para la educación y para las próximas generaciones. Nos escribe Fernando Marcelo López Serrano, querido Fernando Marcelo, has vuelto, bienvenido, de vuelta al furgón de cola, amigo historiador. En una reunión de padres de familia en el cole de mi hijo, pedí que la materia de literatura se actualice, que hoy en día la literatura nacional es de alta calidad y bajo nuevos contextos. La respuesta de la maestra fue que en el examen de ingreso a la universidad las preguntas son acerca de la chancha, la candidatura de Rojas, raza de bronce, etcétera. De repente la chancha es la chascañahui, pienso, ¿no? La chascañahui. La actualización de la educación debería ser en todos los ámbitos. Definitivamente. Obvio, gracias por esa observación, Fernando Marcelo López Serrano, historiador, pues sí, tiene que ser en todos los segmentos, ni siquiera son en el de la tecnología, pues, ¿no? Exactamente, y para esto, y en esto la gran responsabilidad que tienen en principio de tener el espíritu, el espíritu de actualización, el espíritu de investigación, el espíritu de no sentarse o no quedarse conformes con lo que tienen en sus manos, con lo que dice un texto, deben ser los mismos maestros. Y en ese sentido hay ejemplos. Y esa es la primera lección a sus ámbitos. Y si no tienes ese espíritu, más allá de ver si sos abuelo, joven o niño, si no tienes ese espíritu, no se puede lograr absolutamente nada. Y hay experiencias de maestros, por ejemplo, hay el nombre de una maestra que no me acuerdo, que ella, en su afán de innovar, en su afán de no conformarse con lo que tiene, ha ganado incluso hasta concursos internacionales siendo una maestra de aquí de Sucre. Ella ha innovado, bueno, una cosa, le decía la currícula, pero ella le decía, yo debo avanzar, debo estar más allá todavía. Ha hecho la prueba con sus alumnos de la escuela Solares Casos, de arriba, de la zona del aeropuerto, hizo esas experiencias y ganó concursos a nivel internacional. Entonces, es una maestra que definitivamente ha mostrado que si hay ese tipo de espíritu, pues hay que hacerlo, hay que actualizar. Y eso es lo que les estamos pidiendo a los maestros. No nos estamos oponiendo de pleno a sus demandas. Por ejemplo, ellos dicen, necesitamos más presupuesto para la educación. De acuerdo, muy de acuerdo. Necesitamos que nos incrementen el salario. En desacuerdo. No, que quisiéramos hacerlo, pero no podemos. No, pero te digo, en desacuerdo, ¿por qué te digo? Porque en realidad todos esperamos hasta antes de mayo estos anuncios que hace el gobierno. Y en función a eso, cuánto aumenta, cuánto decide el aumento, recién nos pronunciaremos al respecto, por ejemplo. Entonces, eso también es parte de cómo se ha estado manejando la economía, la política en nuestro país en los últimos años. Y hemos observado que este gobierno, por ejemplo, siempre ha estado incrementando los salarios por encima de la inflación. Uno quisiera que sea 20, 30% más, pero no se puede tampoco. No se puede. Entonces, en ese marco, también hay que tener racionalidad. Por eso, aumento de salario a los profesores en desacuerdo. Por ahora, esperaremos que dice el gobierno cuál es la propuesta, porque estamos hablando no solamente de un sector, que es el gobierno. Tampoco solo estamos hablando de un sector, que son los trabajadores en salud. O no solamente estamos hablando para aquellas personas que dependen del sistema público. Al otro lado, hay un sistema privado, que también, pues, o sea, no puedes agarrar porque la presión del trabajador del sistema público te diga, yo quiero el 10 y vos tienes que darle el 10 y después tienes que dar el 10 a todos los trabajadores del ámbito privado, es que puedes causar desfases económicos muy grandes. Hay empresas que en este momento no están en condiciones, ni siquiera de poder aumentar un 1% a sus trabajadores. Entonces, no se trata de que yo solo quiero para mí, yo solo quiero para mí. No se trata de eso, sino de lo que se trata también es que aprendamos a mirar el conjunto y dejemos que en estos temas económicos que las decisiones, pues, alcancen sobre todo para todos los bolivianos y no solamente para mi bolsillo, como están queriendo hacer ahora los del Magisterio. Sí, así es, tenemos que tener ese sentido y no de estar de acuerdo, Paya, y creo que nadie está de acuerdo, porque además las posibilidades son muy, muy limitadas en todo el Estado boliviano. Pero lo primero, señores, desanquilosense, o sea, la gran, la gran, ¿cómo se llama eso? No, 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 la gran, la gran aventura es desanquilosar, no, es decir, destraben, es decir, suéltense, modernícense, porque si el espíritu de la educación boliviana es un espíritu viejo, no vamos a ir a ningún lado, es decir, lo primero que deberían enseñar los profesores es justamente lo que no quieren hacer de esas, ¿cómo era? De esas, de esas, de esas, bueno, ya, lo primero, ¿no es cierto? En eso, es decir, el profesor no debería ser un profesor bancario que tiene su pequeño capital en un libro y eso quiere transmitir así, tal cual, no, eso ya no aceptan las nuevas generaciones, el nuevo mundo ya no acepta eso, entonces está empujando a la educación de nuestros países hacia retos que muchas veces se ven muy grandes justamente por las limitaciones que tenemos, ¿no, eh? Pero si a esas limitaciones que son materiales básicamente como el asunto de la economía se suma un espíritu viejo, un espíritu que, anquilosado justamente, que no se quiere mover, que no quiere ser autocrítico, que no quiere dialogar con la realidad y con las limitaciones y con la expansión de los nuevos instrumentos de la comunicación, entonces estamos jodidos y eso que no solo tiene que ver, como decía Fernando López Serrano, no solo tiene que ver con el asunto tecnológico, tiene que ver justamente con el espíritu de la educación, que tiene que desbloquearse, ¿no es cierto? En todos los sentidos, los profesores son los primeros llamados, pues, en actualizarse. Si antes leías la chascañahui, está bien, si está bien, está bien que, pues, veas los clásicos, raza de bronce, pero también enseñar, pues, pucha, un Edmundo Paz Soldado, una Liliana Colancia, una Majela Bodana, no sé, Giovanna Rivero, hay tantas cosas que son literatura de este tiempo urbano, eso ya es, digamos, hagamos un paso adelante, no solo, digamos, para una materia, sino inclusive para desbloquear eso que decimos, es decir, una educación vieja. Si revisas los cinco puntos, ¿en qué estás de acuerdo y en qué no? ¿Dónde están los cinco puntos? Suspensión de la aplicación de los nuevos contenidos de la malla curricular. No estoy de acuerdo. Ya, ok, yo tampoco. Congreso de Educación, ya he dicho, pucha, cuánto, o sea, es, todo lo arreglamos en un congreso, ya es, tampoco, bueno, pero si quieren, reúnanse. Claro, si quieren, pero además de eso, los congresos, ¿en qué terminan siendo? Sí, sí, sí. Congreso de la Educación y resulta que el gobierno va a terminar llevando a 10 por 1. Exacto. O sea, 10 de organizaciones sociales por una representación del maestro con el título de decir, no, el pueblo es el que tiene que definir qué clase de educación va a tener. Sí, no nos mamemos. Y eso no, 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 ya conocemos eso. Y los del Magisterio saben eso también, que las cosas funcionan así, que el gobierno termina imponiendo la presencia de las organizaciones sociales en esta clase de eventos y después termina relegando la presencia de los que tienen un poquito más de criterio de responsabilidad para decidir este tipo de cosas. Ok, entonces, Congreso de Educación, ya sabemos cómo son, cómo se arman, etcétera, etcétera, entonces no sabemos si eso vaya a solucionar absolutamente nada. Y no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No está de acuerdo, Paya, ya saben. Entonces, Paya no está de acuerdo con la suspensión. No, no, yo apoyo a Paya, esta mañana te apoyo, Paya. Está número tres, mayor presupuesto para el sector. Por supuesto que quisiéramos mayor presupuesto. Yo estoy de acuerdo con mayor presupuesto para la educación, pero para una otra educación, no, no para la misma educación, no para que se llenen los bolsillos ciertos sectores dirigentes o simplemente sigamos alimentando el espíritu anquilosado de la educación boliviana. Démosle, pero para que se transforme bien. Yo estoy de acuerdo con esa... Y divan bien también nuestros profesores. Yo estoy de acuerdo con esa petición, dice, mayor presupuesto para la educación. Supongamos que el presupuesto del Estado es de cinco mil millones de bolivianos. Yo como gobierno les voy a dar cinco mil, cinco mil millones coma, cinco mil doscientos millones de bolivianos. Aumento doscientos más, soluciono el problema. Está cubierta la demanda de los maestros. De pronto sí dicen más. ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, pero más dicen, más presupuesto, dice. Entonces, yo aumentaré dos o tres o cuatro o veinte millones más y listo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy respondiendo a la demanda de los profesores. ¿Y por qué te digo eso? ¿Por qué si yo podría solucionar el problema de esa manera? Porque me están diciendo, mayor presupuesto para la educación. Lo que no me están diciendo los maestros. Lo que no me están diciendo a cuánto quieren llegar. ¿Cuánto quieren recibir? ¿Y para qué? ¿En qué quieren utilizarlo? Si me dicen, ya yo quiero que sea el veinte por ciento del TGN, por decirte. Ya por lo menos tengo una idea, un parámetro de cómo o a dónde estoy yendo. Pero si me dicen, quiero un mayor presupuesto para la educación. Muy bien, muchachos, no se haga ningún problema. De cinco mil millones, vamos a poner cinco mil, uno de millones y punto. ¿Estoy respondiendo a la demanda? Sí, de acuerdo con esa petición. Ok. Bueno, bueno, vamos a opiniones. Ya Mario Mostajo vuelve a la carga. Mira Mario, vuelve a la carga y dice, esto es más, con más, con mayúsculas, es más una lucha política entre comunistas y trotskistas. Álvarez, Plata, etcétera, dice. ¿Sigue? Bueno. Sí, claro. Sigue, ya, bueno. Ella es trotskista, ¿no? Claro, sí, sí. Y bueno, si bien debe actualizarse, pero no descuidando lo básico de la literatura boliviana. De acuerdo, estoy de acuerdo, ¿no? Pero también ver la otra cosa, pero sí, estoy de acuerdo. Es decir, los clásicos de la literatura boliviana están bien también. Estamos tan mal, pero hazlas dialogar con la literatura moderna, pues, contemporánea. Eso es lo único que pedimos. Está bien, pero está bien. Estamos tan mal en la parte de la educación que si se hace preguntas básicas a estudiantes y estos no saben ni responder, pero sí saben de los juegos. Bueno, es posible que justamente porque no los guían están en juegos y está bien también. Jaime Corbra nos escribe, señores, y nos dice no a la ideología de género. Bueno, ya, eso es, creo que la ideología de género está en la nueva valla curricular. Ya, bueno, es tu opinión, está muy bien, se respeta. Sí, se respeta, claro. Y eso es lo que hay que discutir, eso es lo que habría que discutir. Si hay que darlo, hay que darlo. Y si no hay que darlo, no hay que darlo. Pero a mí me parece que sí, claro. Bueno, por ejemplo, está de acuerdo con que se dé ideología de género. Con que se abra, sobre todo, inicialmente. Se abra el debate, ok. Lo importante es empezar al debate, pero desde el punto de vista del magisterio, de los profesores, deben darse cuenta que este debate tiene que ser permanente, que no necesitamos a estas alturas de la vida, con el grado del avance tecnológico, esperar ciclos. Ya no. Es esa forma de ver a la educación. Porque ya está ahí. Claro. Ya está ahí. Es del día a día. O sea, es del día a día. Ya no es que, si es que ustedes no hablan de la ideología de género, en las clases los chicos viven aislados de que existen estas identidades, autoidentificaciones o formas de sexualidad. Eso está allá. Ahí afuera está. Punto número cuatro. Aquí. Punto número cuatro. Pero, Jaime Cobra, está muy bien. Estamos respondiendo las demandas. No, no estamos respondiendo. Estamos. No, 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 espérate. Estamos respondiendo la manera de cómo, en qué nos adherimos y en qué no. Exacto. Ítems de nueva creación y atención al déficit histórico. ¿Cuál es el déficit histórico? Fuck. El déficit histórico es aquel que arrastras por muchos años de ítems que no se han entregado a las escuelas. Claro, es de ítems. Es de ítems, ya. Para garantizar lo que dice la misma constitución política del Estado, que la principal función del Estado es, pues, la educación. Es la educación y debe cumplir en ese sentido. Eso está muy bien. Ahora, en contrapartida, aquí hay que exigirles a los dirigentes de los sindicatos que si hay maestros que están pasando con pocos alumnos, que si hay maestros que no se justifican su permanencia en esa aula con tan pocos alumnos, hay que, pues, reorganizar, hay que refuncionalizar, y, sobre todo, hay que ser, pues, efectivos con el uso de nuestros recursos humanos. No podemos darnos el lujo de pretender a título de demanda sindical que a unos maestros estén trabajando con cuatro o cinco alumnos y los otros estén con más alumnos, con treinta, cuarenta, cincuenta alumnos, que estén, pues, viendo cómo van a solucionar estos problemas de la educación. Además, interesante fuera, yo creo, investigar qué tipo de resultados tenemos con estos maestros que pasan con tan pocos alumnos. Claro. O sea, tendríamos que tener... Casi clases privadas. Claro, tendríamos que tener alumnos que realmente de estas unidades educativas que tienen, que son, o sea, con maestros, que tienen muy pocos alumnos, tendrían que ser muy buenos alumnos. Buenos alumnos tendrían que ser. Claro, no, por eso. Es casi clases privadas, ¿no? Por eso, entonces, habría que ver eso. Bueno, entonces, ítems de nueva creación y atención al déficit histórico. ¿Qué dice Paya? Yo estoy plenamente de acuerdo con esa demanda, pero al otro lado hay que pedir que hay que, pues, refuncionalizar los ítems que no están siendo utilizados adecuadamente. Muy bien. Y a eso no hay razón para que se opongan los dirigentes sindicales porque, otra vez, como vos has dicho, Alex, nuestro país necesita de que manejemos de manera adecuada nuestros recursos humanos. Sí, sí, sí. Porque no somos un país rico que puede darse el lujo de dilapidar su plata, pues, haciendo que unos pasen con unos cuantos y otros con mucha gente. Uno para no sé cuántos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, vamos al quinto. Incremento salarial. No estoy de acuerdo, he dicho eso ya hace rato. Ya, ya dijimos eso, ¿no? Sí, dijimos cuál es el motivo. Lo cual, y además, lo cual no quiere decir que nosotros nos opongamos a que nuestros profesores ganen bien y ganen honradamente, lleven una vida digna y también puedan sostener a su familia de manera digna como cualquier otro boliviano se lo merece. Padre de familia, estamos defendiendo tu derecho, pero aquí terminan pidiendo una cosa solamente para ellos, ¿no? O sea, para el incremento salarial para nosotros esperaremos que estas cuestiones se definan en el conjunto de la participación y el interés de todos los trabajadores del país, no solo de un sector. Bueno, entonces, mientras tanto, seguimos bloqueados, la educación sigue bloqueada y ahora quiero hablar con el Paya, porque hizo una apuesta el Paya, pero no me acuerdo cuál fue la apuesta y aquí hay un ganador o hay un perdedor. Bueno, Arce y el vice irán al acto del 28 años del MAS. ¿Vos dijiste que no iban a ir? No, yo he dicho que apuesten. Que apuesten. Que apuesten. Pero nadie, ¿no? Bueno. Yo decía, creo que sí, creo que sí, que no iban a ir, pero después... Después pensaste que sí iban a ir. No, después me están demostrando que sí, que van a ir. ¿Por qué? A ver. Porque creo que van a ir. A ver, a ver, dale, dale, dale. Dale, dale. A ver, dale, 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 Entonces, trabaja con la ministra de Culturas que sabemos, pues, es muy cercana al presidente Luis Arce. Entonces, a esperar esta reunión que celebra, pues, el 28 aniversario del Movimiento al Socialismo, este domingo en Ibir Garzama, Cochabamba. Está confirmada, dice entonces, la presencia de Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. Lo que yo sí me pregunto es, si en los anteriores congresos, este, encuentros que se han dado, este, alrededor del instrumento político, pucha, han habido, han habido, este, han habido problemas, pues, agresiones físicas, que forcejeos, que esto, que lo otro, que acusaciones, insultos acá. ¿Qué podría pasar aquí? Es decir, tendrá que desplegar, pues, Arce y el vice toda la seguridad que, pero, que no debe, o sea, que en otras circunstancias no veríamos. No, sería, sería, pero además de eso, sería gravísimo para el mismo más que el presidente o el vicepresidente fueran agredidos en un acontecimiento de fiesta, de cumpleaños. Me imagino que todos van a intentar que las aguas transcurran tranquilas, que en los discursos seguramente Evo no va a perder otra vez la oportunidad de darle sus dardos, y ahora habría que ver cómo están confesionando el programa. Así es. Porque en Santa Cruz primero lo hicieron hablar al presidente y después a Evo. Ahora, claro, ahora tendría que ser el revés. Primero que hable Evo y vemos que responde el presidente, porque ahí también te das cuenta que no tienes que actuar viendo la ventaja. Y si en este caso, o sea, Evo ha visto que el presidente ha dado su discurso, no se ha referido absolutamente para nada en cuanto a los ataques, y después sale Evo, ataca, pero ya no hay la posibilidad de un contraataque. Claro, no es un debate. De contraataque, ¿no? Ya no genera un debate. Sí, sí. Ahora, veremos a ver si Evo, sería interesante, ojalá pudiera pasar eso, que Evo haga uso de la palabra. Y ahí vamos a ver si Evo se anima o no se anima a atacar. Y si ataca, veremos cómo responde el presidente. Y eso realmente sería interesante, y por eso creo que debemos estar muy atentos todos, para ver primero cuál va a ser el orden de la intervención de estos líderes en el más, y después ver qué es lo que dicen. Ahora, si otra vez le dan al presidente primero y después a Evo, esto quiere decir que está digitado, ¿no? Que tiene la intención de manipular, de decir el uno que hable primero lo que pueda, y el otro que lo sacuda como quiera. Mira, yo no daría por descontado la presencia del presidente Arsene y del vicepresidente. A último momento pueden decir que hubo algo, que no pudieron asistir, y sí. Eso es posible. Es posible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es en Ibirganzama. Es decir, es que es como que, no sé, jugarse en cancha, recancha propia, ¿no? Ni siquiera, entonces, no sé. Además de eso, Alex, que en realidad ahí no se define nada, también. No se define nada, ¿no? No hay motivo en realidad. Entonces puede haber un desayuno. Pueden decir que nosotros no tenemos otra actividad o de pronto nosotros decidimos celebrar con el MAS en La Paz o en cualquier otra parte. Sí, a último momento, yo creo que puede ocurrir eso, porque a mí me parece que esto es exponerse demasiado. No creo que, por ejemplo, creo que el vicepresidente y Arce pueden entrar con toda la seguridad. Este, Evo puede dar la orden de que no jodan, que no toquen, que no beben. Pero, por ejemplo, si entra y queda el séquito de Arce. De Arce. O sea, que entre cuellar. Puta, yo creo que ahí mismo lo deshollan, ¿no? Lo deshollan vivo y lo hierven en coca. Claro. Entonces, no sé, no sé qué digo, o sea, si está bien este asunto. Pero bueno, veremos, ahí está ya la respuesta oficial de Arce y dice que van a estar este domingo, 28 años del MAS, allá en Virgazama, Cochabamba. Pero bastión irreductible, Evo Morales, señores. Bueno, yo creo que nos vamos, ¿no? Y la próxima celebración del aniversario, nada raro que... Tendría que ser en el alto, por decirte. Para darle también la oportunidad. Claro, claro, claro. El MAS es un proyecto nacional, podría ser en cualquier parte. ¿Por qué tiene que ser siempre en el Chapare? En el Chapare, claro. Ahí está. Y esa es la lógica que habría que exigirle a Evo Morales, que cuando empezó con las celebraciones del 6 de agosto, que en Sucre, nos dijo, no, desde el gobierno. No, ¿cómo que estamos festejando el cumpleaños de Bolivia, señoras y señores? Y Bolivia es todo, o sea, Sucre una vez, pero le toca Tarija, le toca Ruro, le toca La Paz. Yo lo vi con malos. Y lo mismo tendría que tener ese comportamiento de decir que el MAS es todo el país. Eso le está reclamando, justamente, es decir, el Chapare, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser siempre el presidente de Chapare? ¿Por qué Chapare, Chapare, Chapare no se ha gobernado con 13 años? ¿Puede que sea en Sucre? Claro, puede ser en Sucre, puede ser en Sucre. ¿Que sea en Sucre, digamos, al Congreso del MAS? ¿Que sea? ¿Dónde quieran? Son bolivianos. Vámonos. Yo no voy a decir, no, que no vengan, no, no, vengan, son bolivianos, tienen todo el derecho. ¿Pero puedes ir a Ibergar Samagos y chequear? Puedo, 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 hermano, ¿cómo no? Si fuera masista, lo cual no soy, lo siento. Muchísimas gracias, Alex. Te dejamos hasta conmigo, hasta dentro de una semana. Ay, 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 oye, que te vaya bien en Colombia, hermano, que te vaya muy bien en Colombia. Y mañana. Y mañana la mala educación, señores. Tenemos conversación sobre Hecho Durán con grandes artistas, con Jenny Cárdenas, Oscar García, el gran Oscar García, Gabriela Durán y nos acompaña aquí Marco Moyar. Muchísimas gracias. El programa vuelve el día lunes. Hasta luego.